Música No, no, nosotros no puedes brindarte Vos demorar, bien Bueno, es mi percioso puede moverse así patrocinado Ahora, dale! Vamos! Mucha cosa Y otra? Digo awe Yaブoudo ¡Gracias! 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 ¡Te lo estaba! ¡Gracias! 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 Un saludo ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Epa! ¿Lo coge? ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Camina, camina, bote, apoye, chire, esquerra, dreta, venga, camina, camina, bote, apoye, chire, esquerra, dreta, fora, camine, parella, vinga, l'última, anem allà, i un, dos, vale, més ràpid, darrere, i, això és, molt bé. Vale, i anem ajuntant, i, dins, fora. Vinga, molt bé, bravo, ara sí, ara sí, ara heu dit que jo. Vinga, molt bé. ¡Gracias!